Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Este lunes, por tercera vez consecutiva, Daniel Ortega se posesiona como presidente de Nicaragua, mientras Estados Unidos le impone nuevas sanciones por considerar que su triunfo fue ilegítimo. Sin embargo, estas medidas también son un dilema para Washington, según la vicepresidenta de Ola. Es decir, que sanciones que podrían impactar la situación humanitaria, la posibilidad de acceder a, por ejemplo, en COVID, acceder a herramientas de salud pública, a vacunas, se debe evitarse. Para la experta, la ley renacer y la posibilidad de retirar a Nicaragua del tratado comercial CAFTA también debe revisarse con lupa para no afectar la economía de la población y agrave la migración irregular, uno de los grandes problemas regionales de Estados Unidos. ¿Esto tendrá un impacto más negativo en la población o no? Yo creo que lo que se quiere evitar es un castigo a la población nicaragüense. Otra perspectiva se presenta desde el diálogo interamericano, ya que el apoyo de países como China a Nicaragua exige firmeza de Washington para evitar un efecto boomerang sobre otros países que ya tienen relaciones con Beijing. Digamos, dedicar más esfuerzo, más energía a la región y competir con China si quiere mantener algún nivel de influencia. Con sanciones firmes o flexibles, hoy Daniel Ortega marca 26 años al poder de Nicaragua, una mordaz jugada en el ajedrez político de Centroamérica para Estados Unidos. Sin embargo, aliados europeos ya sentaron su posición al ausentarse en el festejo del mandatario, agridulce ante la falta de apoyo internacional. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda a que eres libre de expresarte. Gracias por ver el video.